bueno amigos aquí estamos una vez más en la bahía de tampa con el rojo porque realmente ha estado acabando este señuelo rojo nada aquí estamos probando a ver una vez más a ver qué podemos agarrar para ustedes recuerden que esto es un duel hardcore mino de 150 es un flotador que pesa como 23 gramos y simplemente yo lo pinté de rojos con qué pintura pues con pintura de uña así como escuchó pintura de uña para mi señor pues empecemos a ver ahí está amigos muy bueno muy buen robalo amigos muy buen robalito amigos pues está peleando fuerte amigos no quiere salir pues es una curvina roja amigos buenísima ahí va miren eso amigos qué belleza miren qué hermosura amigos vamos a quitarle el señuelo vamos a soltar p 1 2 2 Gracias por ver el video.